Desde hace unos meses y con la aparición del sistema en la nube de Apple, el iCloud, esta tendencia se está volviendo una realidad. Según diferentes analistas, si las diferentes compañías quieren seguir siendo competitivas en sus sectores, es importante que comiencen a ingresar en la nube. El masivo consumo de dispositivos móviles y la popularidad de la nube ha hecho que en los últimos meses las principales compañías del mundo cambien la manera de ofrecer sus servicios. Según los expertos, durante los próximos años, las empresas que quieran mantenerse competitivas en el mercado global deberán adaptarse a un nuevo tipo de consumidor que demanda servicios en todo momento y lugar. La adopción de nuevas tecnologías como el Cloud Computing brinda a las compañías la oportunidad de obtener el dinamismo y la agilidad que sus operaciones IT demandan en este contexto. Según Silvina Moshini, CEO de IntuWeek, en la actualidad, los consumidores están siempre conectados y demandan cada vez más servicios online que estén disponibles de forma rápida, confiable y segura. En esta medida, son los usuarios los que están impulsando este esquema de negocios y las compañías que quieran triunfar en el competitivo mercado global necesitan responder a este fenómeno mediante la implementación de nuevas tecnologías que les permitan brindar servicios más ágiles y flexibles. Para Moshini, la computación en la nube emerge no solo como una tendencia pasajera, sino como una herramienta efectiva en términos de costos que les permite a las organizaciones innovar de manera más fácil y mejorar sus prestaciones. La nube es un paso fundamental en el camino que lleva las operaciones de las compañías y el contacto con sus usuarios hacia un medio ambiente totalmente basado en la web. Los especialistas recalcan que la creencia popular indica que la computación en la nube o el cloud computing es algo extraño, complejo, que solo es utilizado por grandes empresas para aplicaciones de negocios. Sin embargo, aclaran que esto está lejos de la realidad, ya que sus usos son tan comunes como el hecho de usar el correo electrónico o modificar documentos en Google Docs. CST de NTN24, debate la noticia con Kenneth Arredondo, él es el presidente de CA Technologies para América Latina. Señor Arredondo, muy buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son las funciones que podría cumplir la nube en los negocios? Los negocios ahora optan más por la nube, por su efectividad y su bajo costo. Funciona para grandes compañías, así como para otras que son emergentes. Por ejemplo, una organización pequeña puede manejar su infraestructura de una forma tradicional, pero asociarse a un software con un servicio que tenga basado todo en la nube para beneficiarse de sus posibilidades. Y en cuanto a la seguridad, ¿cómo es el manejo que se le debe dar a la nube desde el punto de vista empresarial? Como todas las tecnologías, los niveles de seguridad tienen que incluirse dentro de ellos mismos y la industria esperemos que lo enfrente. Un ejemplo es un producto llamado Orca, que provee una autenticación de dos posibilidades y de dos pasos para permitirle a nuestros clientes que tengan la seguridad necesaria. Es una tecnología muy poderosa y con mucho potencial, por supuesto, que permite tener los parámetros necesarios para reducir cualquier riesgo. Es decir, que las personas que manejan información confidencial deben tener otro tipo de cuentas? No se requiere nada, es una solución fantástica. La vemos adoptada en los Estados Unidos, en Europa, como una gran solución y vendrá a América Latina próximamente. Bueno, y precisamente en América Latina, ¿cuántos países han comenzado a usar la nube con sentido empresarial? En general, en Brasil, por ejemplo, es una nación muy fuerte, pero todo el concierto de América Latina está abrazando esta tecnología. La vemos siendo adoptada en general en todo el espectro en América Latina, sobre todo en la medida en que genera la posibilidad de adoptar estas tecnologías para nuevos modelos de negocio que son interesantes, para que se aproveche ese mismo esta potencialidad en la región. Señora Redondo, muchas gracias por estar con nosotros, por comentarnos este interesante tema. Gracias, agradezco esta invitación y espero poder estar con ustedes de nuevo. Gracias.